Y por último, tenemos aquí el producto, se puede decir así, de la mezcla de razas que ya platicábamos, del encuentro que se da entre los españoles y las mujeres indígenas, y encontramos así al nuevo núcleo familiar conocido pues como los mestizos. Aquí está representado el mestizaje, mismo que surge de esta relación, y la nueva sociedad mestiza, la familia que es el núcleo de nuestra sociedad mexicana. Ahí tenemos, como ya lo hemos mencionado, una de las citas también importantes que el maestro Arteche logra conjugar con este pasaje de la historia, con la frase célebre del indio Cajeme, conocido como Cajeme, José María Leiva, alias Cajeme, antes como antes y ahora como ahora. Frase que no pierde de ningún modo vigencia, sobre todo hoy estamos precisamente antes como antes, ahora como ahora.